Chicos, quédense en este video porque les voy a enseñar cómo resolver el problema cuando queremos descargar archivos en Google Chrome, Internet Explorer, cualquier navegador en la computadora y por alguna razón no nos deja. Pues les voy a enseñar en este video cómo resolverlo. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Se han venido a un nuevo video para el canal de Brogy. En esta oportunidad nos encontramos aquí porque como les dije en la intro del video, les voy a enseñar cómo organizar el problema cuando queremos descargar archivos, programas, lo que sea de nuestro Internet y por alguna extraña razón no nos deja. Para las personas que de pronto no hayan visto mi primer video en donde enseño cómo solucionar este problema, se los voy a dejar aquí arriba que es un video muy efectivo donde el 80-90% de las personas les ha funcionado. Si tú quieres ir a ver ese video primero, te lo dejo aquí arriba, vas y lo ves sin ningún problema y es muy rápido. Vamos a hacer este video también rápido antes de pasar al computador. Te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita y le dejes un like. No siendo más, pasemos a la pantalla. Miren chicos, lo que nosotros vamos a hacer es venir aquí al apartado del escritorio. Vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a buscar sencillamente panel de control. Sí, vamos a abrir el que es el panel de control. Le vamos a dar un clic al panel de control. Esperamos a que nuestra pestaña cargue. Cabe resaltar que este tutorial sirve tanto para personas de Windows 7, Windows 8, 8.1, tanto también para las personas de Windows 10. Para todo sistema operativo te sirve. Perfecto. Tenemos aquí ya lo que es el panel de control. ¿Qué vamos a hacer, Brogy? Es muy fácil. Vamos a irnos al apartado donde dice redes e internet. Vamos a dar un clic ahí donde dice redes e internet. Esperamos a que nuestra pantalla cargue. Hay ahí un poquito de lag en la computadora. Esperamos un poquito a que se nos abra la opción que acabamos de clickear. Ok chicos, ya después de que ha cargado esta pestaña, entonces nos encontramos con lo siguiente. Centro de redes y recursos compartidos. Eso no lo vamos a utilizar. Y opciones de internet. Vamos a entrar donde dice opciones de internet. Las personas que tienen Windows 7 no les va a aparecer redes e internet como en el paso pasado, sino que sencillamente les va a aparecer directo opciones de internet. Le van a dar un clic ahí. Vamos a ir donde dice opciones de internet. Le damos un clic y se nos va a desplegar esta pestaña que estás viendo a continuación. ¿Qué tenemos que hacer, Brogy? Pues presta mucha atención. Vamos a ver que estamos parados en el apartado de general. Vamos a cambiar de general al que dice seguridad. Sí, al de al ladito. Sencillamente dale un clic al de al lado y aparece seguridad. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir hasta donde dice nivel personalizado y le vamos a dar un clic. Después de darle nivel personalizado, se nos va a desplegar una lista con toda la configuración de nuestro internet en donde hay bloqueos en descargas, en donde puedes bloquear actualizaciones y cantidad de otras cosas. Pero nos vamos a centrar directamente en el apartado de descargas. Yo voy a esperar a que cargue que realmente tengo el computador hecho una lenteja. Pero bueno, ya estamos en este apartado. Entonces ahora lo que vamos a hacer sencillamente es bajar, 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 bajar. ¿Y a dónde tenemos que bajar? Hasta donde diga descargar archivos. Vas a venir bajando, te vas a encontrar con otro tipo de descargas. Eso no. Mira, presta mucha atención. En este apartado de aquí donde dice descargas, puedes observar que algo se llama descarga de archivos. Muchas veces cuando nosotros queremos descargar cosas de internet y no podemos hacerlo, es porque esto está en deshabilitar. Esta pestaña que estás viendo aquí, descarga de archivos, está en deshabilitar. Por lo cual, cualquier cosa que vayas a bajar, no te va a dejar. Lo tienes que colocar aquí en habilitar y le vas a dar sencillamente aceptar, aplicar, aceptar y ya estaría todo. Y bueno chicos, así de fácil es poder organizar lo que son este tema de las descargas en la computadora. Es un tema muy simple, un video muy corto, pero que de verdad yo creo que les puede ayudar mucho. Déjenme en la caja de los comentarios si les soluciona el error. Recuerden también que el primer video que había grabado hace muchísimo tiempo, pero que a muchas personas les está funcionando incluso ahorita en este 2021, se los voy a dejar también en la caja de la descripción para que ustedes vayan y lo miren. Recuerden, al inicio de los videos se los dejen tarjetas, pero se los voy a dejar también en la descripción de este video. Y nada chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así recuerden suscribirse en el botón rojo que hay ahí abajo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Dejarme tu like, tu comentario, diciéndome qué te pareció, si te gustó, si te funcionó. Y lo más importante, compartiéndolo para que llegue a mucha más gente. Esto fue Brogy y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!